Pero no me hable de usted porque me siento vieja O sea, acuérdate que no soy una señora De una conducta intachable, no es cierto No me hable de usted porque me siento vieja No me hable de usted porque me siento vieja Pues afortunadamente, extraordinariamente bien yo creo Muy muy bien, es un disco que ya llevamos hasta el último reporte 117 mil copias Es un disco en el que salió cuando todavía el disco de oro Eran 40 y disco de platino 80 Entonces a mí se me están contabilizando como de 40 en 40 Entonces ya tengo disco de platino Y ya dentro de poco de platino y de oro Y ya con esta nueva reedición del disco Que tiene un DVD con dos covers más Que es Quiereme Más y En Mi Soledad Que vamos a cantar hoy también Y el DVD con los 13 temas en vivo Va a salir el nuevo video del tercer sencillo Yo supongo que ya la próxima semana Y si no dentro de otra semanita más Yo creo que dentro de la próxima semana ya debe de quedar Y pues nada, pensar que, bueno, tengo que regresar a Estados Unidos Estoy haciendo una gira allá Voy a hacer una gira por todos los centros gays Bueno, ya he hecho varios allá Estoy regresando a los Gay Prides Voy al de Long Beach Voy al de Phoenix Ahorita voy a estar en Sacramento, en Seattle Voy a estar en varios lugares haciendo shows para la comunidad gay Allá en Estados Unidos Y esperemos poder bajar ya a Centroamérica y Sudamérica Yo estoy a favor del amor al 100% De todo aspecto Adopción, familia, matrimonios Un matrimonio sin amor, pues que flojera Una familia sin amor, pues no es familia No importa qué preferencias sexuales tengan Yo admiro impresionantemente a Yuridia Me encantó el concepto de estar las dos juntas Me encantaría, te digo, cantar con ella Y yo creo que es una chava que tiene un gran talento Una voz divina Un tono y un timbre de voz muy especial Y yo creo que va Digo, ya está siendo una de las grandes Y va a tener una larga trayectoria Desde la Plaza Calafia Estamos disfrutando de la presentación de María José En unos instantes más Yuridia Amigos de lacronica.com Soy María José Les mando un beso Cuídense Bueno, a ver Hay mucha música del disco nuevo Que se llama Nada es color de rosa Ya metimos muchas canciones De este nuevo álbum en el show Estamos estrenando show De hecho Y este Traigo a bailarines ahora Y me pongo a bailar Creo que eso es lo nuevo Porque la vez pasada No bailé Traía un show bastante diferente Pero está muy divertido Es algo Y ya traigo cosas más movidas También en este En el disco nuevo Hay una canción que se llama Sobrenatural Que la voy a cantar hoy Que es la más movida que tiene el disco Y también tengo covers De los ochentas Así Y ya traigo Y ya entra Y ya traigo 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 No bailé que tiene la NO 마 patella Y ya traigo Y ya traigo Y ya traigo La moda Y ya traigo Y ya traigo La gun­tirement Ma il Soccer Y ya traigo Como able En el disco Oye ¿Tienes Twitter? Sí, tengo Twitter. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Dinos para toda la gente que se pueda anexar. ¿Suera? ¿Yuridia Tijeras? ¿Cómo es Tijeras? Tijeras, no sé por qué. ¿Pero sí lo contestas tú? Porque de repente vemos que hay Twitters que igual como que los hacen los clubes de fans o como que los artistas quieren a alguien que lo conteste y no tanto ellos. Sí, no, yo sí lo traigo todo el día, de hecho. Pongo puras cosas estas. ¿Eres tijera adicta? ¿Cómo? ¿Eres tijera adicta? No, ahorita sí porque lo acabo de descubrir hace como tres días, pero me imagino que después se nos va a bajar un poquito la euforia, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo con ese tipo de cosas. No sé por qué le puse tijeras, no me pregunten por qué. ¿Ya sabes cuántos followers tienes? Como mil y cacho. ¿En tres días? ¡Wow! Está súper bien. ¿Cuatro días? Sí, está muy bien, está muy bien. Y gracias a ellos por seguirme. Y gracias a ellos por estar con nosotros. Y gracias a ellos por estar con nosotros. Me acuerdo. Shows, me recuerdo la primera vez que estuve aquí, creo que me acuerdo de todas las veces que estuve aquí, para mí es un lugar especial, yo te lo dije, la gente es increíble, siempre se portan muy muy bien, me acuerdo de los hoteles del señor que siempre iba, Raúl, Raúl, que siempre va a los hoteles, y nada, es un lugar muy especial, la verdad, se los digo con el corazón en la mano, es un lugar muy muy especial, por cuestiones personales y todo lo que quieran, cosas que no les puedo contar, pero sí. ¿Tenés lo que te cuento, no les puedo contar? ¿Qué quise sanar? ¿Qué quise sanar? ¿Qué quise sanar? No les puedo contar. No sale de aquí. Tengo amigos, Raúl, son mis amigos. Sí, sí. Hola, soy Jordi y me un saludo a lacronica.com